Cuasar TV, las noticias en breve. Autoridades municipales realizan los preparativos para recibir a los Reyes Magos que llevarán regalos a miles de niños el próximo 5 de enero, manifestó la secretaria de Turismo, Telma Quique Arrieta. Realmente el acto tiene que ver con que el Presidente Municipal saluda a los Reyes Magos junto con el Cardenal y le autoriza a los Reyes Magos que puedan entrar a las casas de todos estos niños de Morelia que con mucha ansiedad están esperando sus regalos el día 7 de enero. Funcionaria señaló que los viajeros del Oriente realizarán una cabalgata por la avenida Madero, llegando a Catedral, donde los niños podrán entregar personalmente sus cartas. Para Cuasar TV, César Hernández.